Si vives en Chaclacayo, Ñaña o Morón, esta invitación es para ti. Ahora en Kembo Chaclacayo te regalamos todos los miércoles tu chaufa gratis. Sí, tu chaufa gratis. Reclámala por la compra de un pollo a la brasa. Ah, y no te olvides de disfrutar lo mejor en Anticuchos, Pancita, Rachi, Parriada, Pollo Broster y mucho más. Recuerda, estamos ubicados frente a la Municipalidad de Chaclacayo. Atendemos delivery y atención en nuestro local. ¿Qué esperas? Reclama tu chaufa gratis. Este y todos los miércoles con Kembo. Kembo, Pollo Salabraza y mucho más.